¡Hola fantasmitas! Hoy por fin les traigo una reseña de un lugar que no inventen. Es una mariscada que se llama La Langosta, donde es un buffet por $155 pesos y los niños pagan la mitad. Ahí les estoy enseñando La Langosta. Ya saben que les dejo la ubicación en la cajita de descripción. Hay mucho ambiente muy mexicano y la verdad es que está riquísimo. Lo único que no les recomiendo de aquí es la bebida. Realmente las aguas no me gustan mucho, como saben. Y son algo caras, pero por el buffet está perfecto. Ahí está mamá, que no le gusta que la grabe. Pero es deliciosa toda la comida, a diferencia de los otros como locales, los restaurantes, perdón, que están a un lado. La langosta es la mejor. Ahí les enseño la variedad de comida muy muy rica que hay. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Espero que les guste y si van a ir, pues ya saben, coman de todo. Yo les recomiendo que se sirvan un poquito de cada cosa y vayan probando porque recuerden que debemos pagar lo que desperdiciemos de comida. Es decir, que si te serviste mucho de algo y no te gustó, tienes que pagar ese platillo aparte. Yo creo que se me hace una buena medida para que no estemos contaminando el medio ambiente. Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós fantasmitas, no olviden suscribirse. Les dejo siguientes videos aquí. Adiós.